Música Con los ojos muy llorosos, ahí viene el viejito Pedro radiando su paso lento, como queriendo aflojar Sus manos raíz de chingar, cicatrices de las trillas Con Pedro en su monumento, de carne y hueso no más Las manos en el bolsillo, del saquito que tenía En una bailante campo, a María conoció María Tenerio, hijo, la que curó sus heridas La que ha de morir un día, si Pedro se va con Dios Perdóneme, don Pedro, si salgo a cantar Esa compra del pago, muy lejos por ahí Los jóvenes son jóvenes, ni entenderán Que gente como usted, hicieron el país Perdóneme, don Pedro, si salgo a cantar Esa compra del pago, muy lejos por ahí Los jóvenes son jóvenes, ni entenderán Gente como usted, hicieron el país Casón del otro día, despidió el último amigo Compañero de remanzo, de batia amargosa del sol Yo no lo veo en el truco Vamos Pedrito, hay que afundar Se puede morir la muerte, pues va a tener que esperar Las manos en el bolsillo, del saquito que tenía En una bailante campo, a María conoció María Tenerio, hijo, la que curó sus heridas La que ha de morir un día, si Pedro se va con Dios Perdóneme, don Pedro, si salgo a cantar Esa compra del pago, muy lejos por ahí Los jóvenes son jóvenes, ni entenderán Gente como usted, hicieron el país Perdóneme, don Pedro, si salgo a cantar Esa compra del pago, muy lejos por ahí Los jóvenes son jóvenes, ni entenderán Que gente como usted, hicieron el país Que gente como usted, hicieron el país Que gente como usted, hicieron el país Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!